Bienvenidos a este seminario de la sepsis y desde enfermería también tenemos una participación supremamente interesante e importante con todo lo que hacemos nosotros los enfermeros en pro de los pacientes que tienen alguna sepsis y para mí de verdad es un placer hoy poderles presentar a una gran enfermera un gran profesional de enfermería con amplia experiencia en las unidades de cuidado intensivo y hoy les quiero presentar a María Alejandra Varela Rodríguez ella es enfermera ingresada de la fundación universitaria del área andina es especialista en enfermería cardiorespiratoria de la universidad nacional de colombia y actualmente cursa una maestría con profundización en la universidad nacional de colombia y actualmente ella es enfermera de la unidad de cuidado intensivo de la clínica del country para mí es un placer y darle las gracias a María Alejandra y espero que hoy podamos aprender todo lo que enfermería hace en los pacientes en condición crítica María Alejandra muchas gracias. Claro que sí buenas tardes gracias por la presentación espero que todos me estén escuchando voy a compartir la pantalla gracias a Margarita y a Gabriela por esa presentación tan bonita que nos hicieron por ese abre bocas de lo que tiene que ver con estos mitos y realidades referentes a la prevención de la neumonía social la ventilación ahí ya la están viendo en blanco sí sí ahí ya la vemos gracias muchas gracias entonces tenemos partimos de que el desarrollo y el avance de las técnicas diagnósticas han sido muy notables en los últimos tiempos la generación del nuevo conocimiento a partir de la investigación permanente en el área viene dando un gran avance en la relación de cuidado entre el paciente y enfermería y esta relación es el principal insumo que permite al profesional evaluar el impacto de la enfermedad en este caso de la neumonía el impacto en la familia al igual que permite decir las mejores acciones de intervención para el cuidado de las mismas partimos un poco de historia desde los postulados de la procursora de la enfermería moderna flores nightingale hasta la actualidad sus programas sobre cuidados del entorno del paciente y la importancia del papel de la enfermera en la mantención de una adecuada higiene encaminadas todas a una prevención de infecciones siguen vigentes y se convirtió así la enfermería en una profesión con un rol preventivo de infecciones asociadas al cuidado sanitario el personal de enfermería como asistente del paciente crítico con mayor relación a los cuidados sanitarios durante la ventilación tiene asociación directa en la prevención de este tipo de infecciones y el nivel de conocimiento y dominio del mismo sobre las medidas de prevención determinarán los resultados en gran medida las prevenciones de impacto sobre la morbid mortalidad que se asocia también con la disminución de los costos en la atención de este tipo de paciente por eso los cuidados de enfermería de nosotros sean son cuidados eficaces que se utilizan como un indicador de calidad en atención al paciente crítico un poco de contextualización la ventilación mecánica que es es un tratamiento de soporte vital en el que se utiliza una máquina de soporte ventilatorio y oxigenatorio que facilita intercambio gaseoso y el trabajo respiratorio de los pacientes con insuficiencia respiratoria donde las funciones principales de la ventilación mecánica serán proveer gas al paciente según determinadas condiciones de volumen presión flujo y tiempo la actuación orotraqueal que produce en nuestro paciente una pérdida de la capacidad de defensa del árbol bronquial la manipulación de los equipos de ventilación la formación de biopelículas altamente resistentes de microorganismos patógenos en el tubo endotraqueal y sistemas de tubos así como la inoculación directa facilitan todo este tipo de infecciones asociadas al cuidado como facilita el intercambio gaseoso la ventilación mecánica proporcionando la ventilación alveolar adecuada mejorando la oxigenación arterial realizando un incremento de volumen pulmonar abriendo la vía aérea y las unidades alveolares y aumentando la capacidad residual funcional partimos que tienen dos objetivos fisiológicos y clínicos entre los fisiológicos mantener o normalizar el intercambio gaseoso reducir el trabajo respiratorio incrementar el volumen pulmonar y en el objetivo en los objetivos clínicos mejorar la hipocenia arterial aliviar la disnea el sufrimiento respiratorio corregir la acidosis respiratoria resolver o prevenir las apariciones de atelectasias permitir el descanso de los músculos respiratorios la sedación y el bloqueo neuromuscular disminuir el consumo de oxígeno sistémico y del miocardio y reducir la presión intracranial lo que estabiliza la pared torácica entonces partimos creo que gabriel había mencionado algo referente a los factores de de predisponentes del paciente entre los factores de riesgo del paciente las comorbilidades y patologías agudas tenemos entre las principales el EPOC el SRA y paciente fumador en la alteración de la inmunidad tenemos pacientes que están inmunosuprimidos inmunosuprimidos por sepsis por aspectos microbiológicos del hueste una administración previa al antibiótico o una terapia que nos produzca resistencia en cuanto a las necesidades positivos invasivos ya referente a microaspiraciones altas presiones a las que se ve el pulmón afectado con la ventilación mecánica una carga bacteriana y el tipo de ventilación mecánica que tenga nuestro paciente en cuanto a la complejidad el estado nutricional son determinantes el shock acidemia colonización contraindicación a la posición semifúble como bien lo mencionaba gabriel en las cirugías de neuro y intubación neurotraqueal en pario cardiorespiratorio debido a que se hace de una manera más rápida y no se aseguran digamos las medidas de higiene necesarias la lesión pulmonar por inhalación hablando de paciente quemado y la intubación nasotraqueal también es un factor predisponente entonces partimos de que la neumonía social que va a la salud se define como aquella que se desarrolla 48 72 horas de intubación endotraqueal o 48 horas también dice la literatura hasta 72 horas posterior a la estubación esto tiene una prevalencia mundial del 20 al 50 por ciento y una mortalidad del 15 al 30 por ciento como lo evidenciamos en la imagen la aspiración de secreciones colonizadas procedentes de la orofaringe además de esto la intubación neurotraqueal rompe el aislamiento de la vía aérea inferior porque nuestro sistema respiratorio está estéril y encima del neumotaporador del tubo neurotraqueal se acumulan las secreciones que por cavidad oral se producen y es cuando por escurrimiento pasan el parenquima pulmonar y se presenta la reacción inflamatoria empiezan a aparecer leucos neutrófilos hay un daño y un colapso alveolar y gabriel había mencionado dos vías la aspirativa y la de inoculación y me voy a saltar a las otras vías que menciona la literatura hablando por traslocación bacteriana al existir una disfunción de la mucosa intestinal que habitualmente actúa como una barrera de protección entre los gérmenes de la luz intestinal y el torrente sanguíneo que favorece el paso de bacterias y productos inflamatorios a la sangre y otra vía que se ha considerado es la hematógena que es cuando es a partir de un poco infeccioso extra pulmonar en esta imagen vemos una tabla un artículo que fue de la neumonía social a ventilación actualizaciones y recomendaciones un artículo es la sociedad argentina infectología y terapia intensiva donde nos da a conocer un algoritmo diagnóstico de una neumonía social a ventilación mecánica donde parte que si se evidencia un nuevo infiltrado pulmonar o una progresión del previo hay una temperatura mayor de 38 grados unos leucos mayores de 12 mil menores de 4 mil en la clínica personalmente estamos muy alineados con la definición europea de neumonía social que va a la salud donde se tiene en cuenta también la alteración del estado mental o de la fiebre todos estos síntomas obviamente sin causa aparente cuando hay un esputo purulento un cambio en las características un aumento en las secreciones o unos requerimientos más frecuentes de succión el inicio de empeoramiento del intercambio gaseoso la desaturación la disminución de la pafi que en este caso la tomamos menor a 40 a 240 un aumento de requerimiento de oxígeno de parámetros de ventilador a la presencia de estertores o ruidos respiratorios bronquiales es cuando es el momento de tener ese ojo clínico avisarle al médico de esa comunicación interdisciplinar en el de la terapia respiratoria enfermería médico estuviendo estas secreciones oscuras amarillentas con un olor fétil es el momento de tomar un cultivo de secreción urotraquea y empezar prácticamente un tratamiento antibiótico empírico o descartar otros focos de infección que nos estén produciendo esta infección descartando también por la parte de los hemocultivos hablo del antibiótico tratamiento del tratamiento antibiótico empírico que las guías recomiendan que sea basados en la ecología local lo que guía un tratamiento empírico siempre manejo conjunto con infectología ya una vez si se estabiliza o se determina que es un germen un germen multirrobo resistente sino dependiendo también de las tasas de colonización local de la clínica se definirá si hay que escalar el antibiótico si hay que detener la terapia y acorde a los cultivos y estabilidad hemodinámica del paciente evaluar complicaciones u otro foco infeccioso en esta tablita un artículo llamado etiologías microbianas y neumonía bacteriana adquirida en el hospital y la neumonía bacteriana asociada al ventilador este es el estudio centro donde intervienen pues abarcan estados unidos europa y latinoamérica donde en todos los países el principal el principal microorganismo que produce esta enfermedad es la pseudomonia originosa con diferentes porcentajes y en segundo proporción el estafilopopoabris también encontramos lo que tienen que ver especies de serratia especies de acinetobacter y especies de clebceia en este informe resultados de la vigilancia de la resistencia antimicrobiana de las infecciones asociadas a la salud del 2018 del instituto nacional de salud encontramos la esta tablita con una distribución de los microorganismos en diferentes en infecciones asociadas a dispositivos senus también ocupa el primer lugar la pseudomonia originosa con un 23% la clebceia neumónica un 20% y en un 7% encontramos el asinetobacter baumanis el estafilopopoabrius y la echerichia coli en un 6% la enterobacter clodacar este también es un boletín epidemiológico semanal de la semana de junio del 2022 de este año donde nos evidencia el comportamiento de las infecciones asociadas a dispositivos en colombia en la tablita nos muestra las tasas de incidencia de infección a dispositivos una muestra que se realizó entre 2013 y 2021 teniendo en cuenta que este indicador sale de las neumonías diagnosticadas sobre los días de ventilación mecánica por mil este resultado lo ideal es que nos den menos de cinco y o menos de tres por cada mil días de ventilación mecánica invasiva evidenciamos que en el 2021 se ha alcanzado esta meta propuesta o este número ideal que es de 3.5 ventilaciones por cada mil días de ventilación es un reporte obligatorio mes a mes porque recordemos que la neumonía social a la salud es un problema de salud pública aquí les traje para compartirles el protocolo que tenemos instaurado en la clínica de procedimientos para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación lo encontramos en el almera nuestra plataforma institucional donde partimos que la primera medida es evaluar la pertinencia a la ventilación mecánica y no sólo hablo de la pertinencia a la ventilación sino de los otros dispositivos también que enfermería es muy empoderada como dicen de ese tipo de estrategias la necesidad central la necesidad de la zona vesical que meta terapéutica vamos a tener con este paciente cuántos días de ventilación o de requerimiento de este dispositivo invasivo tenemos proyectados partiendo que lavado de manos es de las medidas más sencillas y de mayor significancia para el control de la sepsis con relación al amor al amor bimortalidad es una estrategia pues de obligatorio cumplimiento en la clínica realmente están muy concretos con la exigencia de las mismas hay un timbre lavado de manos que se ven acá tres horas y hay un líder de proceso en cada turno que está vigilando vigilando cómo se lavan las manos y si las realizan en los momentos adecuados en la atención del paciente en la parte de suspensión diaria de sedación queremos estamos enfocados de acuerdo a este protocolo institucional tener un ratio entre cero y menos dos cuál es el objetivo de tener al paciente en una semivigilia y así conservar los mecanismos de defensa respiratoria si se requiere de sedación más profunda por diferentes patologías que tenga nuestro paciente crítico se realiza una justificación en la historia clínica y las guías refieren que se debe realizar una evaluación diaria de la posibilidad de la estuación y la disminución transitoria de la sedación programada por lo menos dos veces al día la parte de educación del personal es muy muy importante que todos estemos enterados de los protocolos delineamiento las estrategias que tenemos y todos hablemos como en un mismo idioma y estemos encaminados al cumplimiento de estas estrategias y estos estándares de calidad las guías hablan de lo posible no utilización de sondas nasogástricas en paciente ventilado por alto riesgo de sinusitis y enfermedades infecciosas de vías superiores se recomienda sondas orogástricas o ya si efectivamente necesitamos una sonda nasogástrica vienen unas sondas hechas de poliuretano con una medida de dos en French que son más amigables con la mucosa nasogástrica en cuanto a la profilaxis de úlcera gástrica hay una precaución debido a que éstas realizan una disminución del pH lo que favorece la colonización gástrica de microorganismos patógenos lo que aumenta el riesgo de neumonía asociada a la ventilación la institución tenemos la administración de profilaxis gástrica y acuerdo a la medición de sangrado digestivo en el paciente crítico si no tiene riesgo de sangrado digestivo estamos utilizando protectores de la mucosa gástrica como sucrofato y en cuanto a la conservación de la nutrición se suspende la nutrición entre al previo a la aspiración de secreciones pero en la en la estancia hospitalaria gabriel había hablaba algo de inicio temprano de la nutrición pero pues no no suspenderla digamos así súbitamente debido a que se puede causar una atrofia de la mucosa intestinal una isquemia una traslocación bacteriana o unas complicaciones sépticas pero siempre si hay que vigilar la tolerancia de este paciente evitar la distensión abdominal hacer la palpación y la oscultación de los ruidos abdominales intestinales que estén presentes y hacerle vigilancia de ese abdomen que vemos y pronto de pronto más distendido más timpánico hace cuánto presentó de posición ha presentado vómitos qué características y realizar la tensión oportuna evitar el reflujo gastroesofágico y la tropoprofilaxis también lo lo mencionan bastante en las guías sea mecánica con las fundas de compresión neumática o farmacológica dependiendo de cada caso el aseo oral con clorexidina sabemos que la clorexidina es un antimicrobiano que se utiliza como enjuague bucal cuyo espectro incluye bacterias gran positivas y gran negativas que se ha demostrado en los estudios a favor de algunos de los que hablaba gabriel es que en el 69 por ciento de los casos disminuyen las infecciones respiratorias pero se ha vuelto su manejo de una manera controversial debido a que algunos datos encontrados no no coinciden con este con estos hallazgos que es lo que aclaran las los estudios que la higiene oral si reduce la neumonía social cuidado la salud incluso el baño diario con compañeros de clorexidina o la clorexidina que manejen la institución disminuye la incidencia de cualquier tipo de infecciones asociadas al cuidado la salud y de la colonización de la piel lo que se sabe es que controla los organismos de la placa dental y la reducción de microorganismos y se fortalece mucho la estrategia de la higiene oral porque porque es un método sencillo de bajo costo y desde que llega al paciente independientemente ventilado o no enfermería enfermero auxiliar o jefe o terapia realiza una entrega folleto al familiar donde se evidencian los implementos de aseo y ahí decíamos que está el cepillo dental la crema dental siempre siempre propendemos porque se haga un barrio mecánico y lo como las guías lo recomiendan que se haga un barrio mecánico con el cepillo que abarque todas las piezas dentales carrillos y lenguas se enjuaga se desechan los residuos se lava el cepillo se seca y se guarda siempre revisando la estabilidad hemodinámica del paciente y describir los los hallazgos encontrados en cuanto a la aspiración de secreciones orofaringeas supraglóticas subglóticas surgen unas preguntas cada cuándo refieren que los guías y pues la la clínica nos dice que ha necesitado de acuerdo a la condición del paciente en qué momento en la presencia de secreciones o ruidos que sugieran esta secreción a la ocultación sobre la tráquea si escuchamos estertores si hay deterioro en parámetros ventilatorios si hay cambios en el contorno de la curva volumen de flujo como le evidenciamos en la imagen de la mitad es necesario realizar la aspiración en este momento sobre qué solución utilizar siempre que fluidifique la secreción se recomienda agua estéreo la solución salina para aumentar el volumen o fluidez de las secreciones bronquiales y hacer más fácil la movilización de las mismas puesto que sin alguna solución se ha evidenciado que causa micro sangrados en cuanto a la succión abierta o cerrada se ha expuesto como ventaja el sistema cerrados dejar de un lado obviamente la parte de la succión abierta pero digamos que recomiendan o pues ya se menciona más la parte de la succión cerrada al no demandar más de una persona para aplicar el procedimiento eso es una succión que tiene un menor riesgo de desconexión del ventilador en caso de manejos con altas presiones y el riesgo es ponerse a aerosoles del paciente cuando se se realiza la desconexión con la con la succión abierta en cuanto a la aspiración subglótica la evidencia que aporta es frecuente la acumulación de secreciones por encima del balón del neumotaponamiento llegando a través de la glótis de la glótis a la tráquea por eso minimizar la carga bacteriana acumulada en estas secreciones es el objetivo de esta técnica de aspiración donde se utiliza obviamente un tubo endotraqueal con balón para para aspiración de subglótica y la aspiración de semifobler de semifobler 3d en la posición 30 a 45 grados los grados de evidencia varían pero es un conjunto de medidas que se ha visto una respuesta favorable en el control de las neumonías porque porque previene el reflujo de los contenidos gástricos en la área orofaringe a lo que reduce la posibilidad de la aspiración como lo vemos allí en la imagen que que es como la posición que recomienda este es un poquito para hablar este estudio de corte retrospectivo encontramos que los componentes del paquete de los paquetes o llamados mundos refieren sus asociaciones con las neumonías es un estudio que se realizó con la duración de la ventilación mecánica y otros resultados realizados del año 2009 al 2013 en un hospital de eeuu con 5 mil 539 pacientes que estuvieron por al menos tres días bajo ventilación mecánica se publicó en el 2016 donde concluyeron que las interrupciones de la infusión de sedantes y las pruebas de respiración espontáneas se asociaron con menos tiempo para la actuación y menores tasas de mortalidad de ventilador como lo vemos en la columna de la derecha en la parte de úlceras de estrés inclusive pues aumentó un poco el porcentaje de incidencia de la neumonía con con este tipo de estrategia en la revaluación del cuidado bucal de rutina con gluconato de clorexidina para complementar un poco la parte controversial que había mencionado anteriormente para pacientes que reciben ventilación mecánica y esta revisión sistemática y meta análisis del 2014 son ensayos clínicos y reatorizados que comparan la clorexidina versus placebo en alturas en adultos que reciben ventilación mecánica utilizaron 16 estudios que incluían a 3 mil 630 pacientes donde concluyeron que el cuidado bucal de con clorexidina previene la infección nosocomial la neumonía en pacientes de cirugía cardíaca pero no disminuye el riesgo de neumonía social ventilador en pacientes de cirugía no cardíaca que hay de saber en este momento de la evidencia china publicó un protocolo de revisión sistemática llamado los efectos de diferentes exfoliantes para el cuidado bucal en la prevención de la neumonía social la ventilación mecánica es un protocolo que está registrado desde el 2009 y estamos esperando a ver qué resultados nos pueda aportar para nuestra evidencia en la parte de cambio de circuito de respirador ya también lo había mencionado gabriela sólo se realiza cuando se tenga evidencia que están contaminados visiblemente o dañados el tiempo máximo de uso es no más de 29 días hablando que obviamente ya cuando paciente ventila dura 15 días lleva 15 días de ventilación estamos pensando en una tracheostomía temprana aquí pues la guía lo menciona sin 29 días pero siempre hay que evitar la contaminación de los corrugados la presión adecuada del tubo endotraqueal porque se justifica esta medición del tubo porque los tubos endotraqueales cuando se utilizan mantienen la glótis abierta dejando penetrar cierta cantidad de secreciones faringias a la tráquea y el uso del balón de neumotaponamiento es una medida primordial para evitar que estas estas penetren y los gérmenes colonicen las porciones más bajas del tracto respiratorio evitando las fugas de aire durante la ventilación está bien conocido que las presiones excesivas de este balón pueden producir lesiones isquémicas de la mucosa tracheal una hipoperfusión y una muerte cerebral hablando cuando las presiones aumentan los 30 milímetros de mercurio lo que hace necesario medir la presión cada vez que que se aspiran la clínica está instaurado que es una vez una vez por turno porque tenemos pues la disponibilidad del de de este dispositivo cuando se mantienen las presiones por debajo de 20 milímetros de mercurio 20 25 se asocia mayores tasas de neumonía asociada a la salud lo que determina mantener lo que determina que es lo ideal mantener una presión por debajo entre 20 y 30 milímetros de mercurio y así evitaremos las lesiones de la mucosa trachea tanto por sobrepresión como por micro aspiraciones en una hablando cuando tenemos una presión inferior realizamos un control como lo mencionaba pues cada seis horas y el cambio postural que es una estrategia que siempre se ha tenido en cuenta y cuando se habla en pro de la de mejorar la movilización de las secreciones bronquiales la oxigenación de los tejidos y optimizar así la la relación ventilación perfusión a las guías o la literatura que consulté para este espacio hablaban también de verificar la fijación de los tubos y otras estrategias de movilización de secreciones como la percusión y la vibración este es el bundle que manejamos en la clínica para compartir recordando que es un conjunto de acciones que se utilizan de manera conjunta para producir un resultado superior se se aplican de manera individual en cada paciente y es un chequeo diario que se realiza por turno son pocas medidas pero se han demostrado que son eficaz en este tipo de prevención entonces se registra es un excel es un excel que tenemos en la clínica se registra el día mes y año pues el día la fecha de diligenciamiento del turno que que se diligencia el la asignación de habitación del paciente es la fecha de inicio de ventilación mecánica invasiva cuál es la indicación de ventilación mecánica y de allí en adelante empezamos a calificar de uno según corresponda uno definirá sí y dos definirá para no si tiene indicada ventilación mecánica se pondrá uno sino dos y si tiene alguna condición médica contraindicación se pondrá dos y en observaciones se aclarará el porqué de la contraindicación la cabecera le va entre 30 a 45 grados en la cavidad oral si está limpia si se le realiza con clorexidina nosotros continuamos utilizando clorexidina si la presión del neumotaponador está entre los límites normales mencionados entre 20 y 30 si el tipo de sedación también es acorde si el paciente cuenta con profilaxis gástrica y cuáles son las características de las secreciones de esta manera tanto enfermería como terapia estamos en este seguimiento de las secreciones por ejemplo si están purulentas amarillas muy poides si son abundantes moderadas o escasas allí quedará consignado esta información si el paciente cuenta con trombo profilaxis si cumple con todos los síntomas del paquete de medidas nombre y apellidos de quien diligencia y pues en las observaciones se pone cualquier aclaración a cualquier intervención anterior esta es la manera que nosotros utilizamos para rotular y hacerle seguimiento a los frascos de clorexidina si se acaba muy rápido obviamente es un paciente que está requiriendo succiones más seguidas y hay que hacerle como vigilancia seguimiento y si pues si el frasco es tan nuevo es que definitivamente no estamos siendo juiciosos con este con esta limpieza que no sería el caso cuáles son los principales diagnósticos que tenemos para nuestro paciente teniendo en cuenta nanda nick no su versión 2021-2023 riesgo de infección relacionado con procedimiento invasivo las comorbilidades que ya les mencioné riesgo de aspiración relacionado con disminución del nivel de conciencia la presencia de intubación oral la alimentación enteral por zona nasogástrica y el y el deterioro de intercambio de gases relacionado con infección respiratoria hay un desequilibrio de la perfusión ventilación perdón o manifestado por una gasometría anormal y una disminución de la saturación de oxígeno esto es ya el último mensaje para concluir los retos y como las conclusiones que tenemos para el día de hoy es la realización conjunta y ordenada de todas las intervenciones aplicadas al paciente con el fin de conseguir las menores tasas posibles de neumonía asociada ventilación que debemos evitar el desconocimiento de todas estas medidas realizar unas capacitaciones y actualizaciones frecuentes prevenir la ruptura de la cadena de cuidado por omisión sin causa desconocimiento disminuir los efectos adversos tales como desaturación garantizando una pre y oxigenación dependiendo de cada paciente y del caso particular y pues las secreciones sanguinolentas que les mencionaba implementar un programa de auditoría o supervisión y una cultura de tolerancia cero a las infecciones este tolerancia cero me inspiró mucho la estrategia de neumonía cero de españa que lanzó en el 2014 ellos hicieron una evaluación en el 2018 donde demostraron la reducción con la implementación de 35 medidas de prevención de neumonía asociada a la ventilación que demostraron la reducción del 50 por ciento de las neumonías asociadas a la ventilación después de la implementación de esta estrategia y continuar la vigilancia de procesos y resultados en la clínica hacemos siempre un feedback se realiza una comparación trimestral con cinco países aliados en clínica del country colina está de la mano con la united health company donde se realizaba una comparación con cinco países de acuerdo a esas tasas de ventilación por cada mil días de ventilación y obviamente los comités de vigilancia epidemiológica que son de la mano con infectología con epidemiología enfermería cuidado intensivo vigilando siempre estas estas estrategias y estos indicadores les quiero compartir mi equipo de trabajo pues sin ellos ninguna de estas medidas serían efectivas tenemos muchas historias de vida cumpleaños musicoterapia pacientes extranjeros y pues sin ellos no no sería posible todo recordando que pues el el mes pasado tuvimos la fortuna de celebrar el día mundial de la fisioterapia gracias a todas por su bonita labor y eso era todo los que le tenía lo que les tenía para socializar el día de hoy y muchas gracias por este espacio y gracias por tener en cuenta la clínica y estaremos aquí presente muy frecuentemente que se hagan la clínica y estaremos aquí y y y y y y